Hola a todos mis amores de Explosión TV, ya ven aquí estamos en atono con el verano que ya se acerca a la vuelta de la esquina. Hoy en nuestra sección de Fitness Club yo les traigo una rutina de abdominales para vernos así más tonificados, más fit, más en forma. Así es que hoy vamos a tener seis ejercicios de abdominales que los podemos trabajar de 30 a 15 repeticiones cada uno. En pantalla van a aparecer cómo se van a estar realizando. Así es que en 3, 2, 1, vamos allá. Bien, empezamos con bicicleta. Lo importante aquí es que el recto abdominal entre en excéntrico y concéntrico, o sea, que se extienda y se contraiga. Ok, el próximo ejercicio es alternando piernas y tratando de tocar la puntita del pie igualmente. Extendemos y contraemos el recto abdominal, los oblicuos. Ok, aquí hacemos elevaciones de piernas, contrayendo también todo el tiempo los abdominales. Aquí subimos, entregamos y recogemos polas. Y toda la fuerza con el abdomen. Aquí hacemos un poquito de Russian Twist, trabajando los laterales del abdomen para hacer esa cintura. Bien, mi gente, espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente por aquí por Explosión TV. Y recuerden hacer estos abdominales combinados con una buena nutrición. Nos vemos prontito.